Salta conmigo, salta, salta conmigo, salta ¡Viva, viva, viva! ¡El mundo salta, viva! Me formo un camino sin preocupación Pasa la gente y me mira mal Pero no me importa ni me da lo mismo Hoy estoy alegre, tengo la necesidad Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta Salta conmigo, salta Salta, salta, salta Salta conmigo, salta, salta ¡Saltad conmigo! ¡Saltad conmigo! ¡Saltad conmigo! ¡Saltad conmigo! ¡Saltad conmigo! ¡Saltad conmigo! ¡Saltad conmigo!